Fusión 89, el entrevista mis amigos de Oficio Turista vamos a tener una entrevista con Alberto Yamín quien nos recibe precisamente en el Hotel Don Simón que es uno de los establecimientos más emblemáticos en lo que es el centro de Toluca muchísimas gracias por estar en esta entrevista de Oficio Turista y como vemos en una placa muy representativa que tú tienes es en honor a Don Simón, Simón Yamir platícanos de dónde viene este sentimiento de preservar no solamente su tacto, su historia, su legado sino también que sea un hombre que representa a una familia de las más emblemáticas también aquí de lo que es Toluca y que le da este sello distintivo a este hotel que definitivamente da una sensación de esos hoteles tradicionales en los que todavía algunos recordamos, no estos centros de gran turismo donde ya las actividades pues representan no solamente lo interesante de hospedarse en un hotel sino que conservas todos los detalles que encontramos en un hotel tradicional el servicio, las atención, las habitaciones muchas gracias por estar en nuestros micrófonos, platícanos nosotros somos dos hoteles, de hecho empezó todo esto hace 60 años ya con mi papá cuando él compra el Hotel Rex en Toluca que fue de los primeros hoteles la familia lleva toda la vida aquí en la ciudad de Toluca y ese hotel está justo enfrente de los portales que es la zona más emblemática del centro de Toluca entonces siempre se le ubicaban perfectamente a Don Pepe, a Don José Llanini con el Hotel Rex muchos años después el Hotel Rex empieza en los 70's bueno, antes pero mi papá lo adquiere en los 70's y después mi papá decide hacer otro hotel sobre esta misma calle que es Mariano Matamor Sur el Hotel Rex es 101, aquí el Hotel Don Simón es el número 202 hay una cuadra de diferencia entonces cuando decide hacer este hotel lamentablemente fallece mi hermano, uno de mis hermanos mayores Simón Yamino y mi papá en honor a su hijo decide nombrar el Hotel Don Simón Don Simón como su hijo entonces esa es la historia de donde viene el nombre de Hotel Don Simón siempre muchas personas decían que por qué no Hotel Rex o algo así pero él nunca quiso que los dos se llamaran igual siempre dijo no, el Hotel Rex es allá y acaba de ser el Hotel Don Simón entonces de ahí viene el nombre y yo creo que una de las diferencias más grandes de que somos un hotel familiar realmente es una empresa familiar hoy en día se ha consolidado mucho el mercado las grandes marcas tratan de consolidar el mercado van adquiriendo las pequeñas y todo se va convirtiendo muy estandarizado es como uno de los propósitos que esas grandes marcas tienen estandarizar todo, estandarizar precios estandarizar habitaciones, edificios y trabajar así lo que eso conlleva es hay demasiados intermediarios por así decirlo, demasiados porcentajes que se pagan tanto ya sea a la marca, a la empresa si alguien no opera su hotel y tiene una operadora que ya también se da mucho todos van agregando un porcentaje de ganancia y la realidad es que al final de cuentas este porcentaje de ganancia de todas esas personas, operadores, empresas o marcas pues la termina pagando el cliente porque hoteles de la misma calidad del mismo tamaño de habitaciones del mismo tipo de servicio de la misma calidad de instalaciones en un hotel familiar habrá tarifas de 850, 900 pesos el mismo hotel si es de una marca grande por el mismo servicio va a ser 1200, 1300 como mínimo y mucho de eso es pues porque no sé tomando un ejemplo Holy Day o algo así ellos cobrarán un 11% de todas las ventas solamente por ser esa marca y luego si ellos tienen algún operador entonces ese operador cobrará un 5 o 6% más entonces ahí ya va a ser un 16% y después si les hacen reservaciones a través de Booking a través de Expedia a través de cualquier cualquier OTA pues ellos van a cobrar otro 15% entonces el cliente está pagando sin haber recibido nada de servicio sin que tenga nada que ver con la habitación con el servicio que van a recibir con el internet o la calidad o cuantos canales de conexión de todo eso ya están pagando un 30% más derivado de todos esos operadores que generan dinero antes porque ellos ellos cobran sobre ventas lo que significa que no van sobre ganancia entonces en el momento que hay esa venta ellos ya ganaron dinero a ellos no les importa si tú con hotel pierdes dinero más en esta situación no de pandemia que que la mayoría de los hoteles muchos hoteles en Toluca han cerrado muchos estuvieron cerrados mucho tiempo o muy limitados nosotros de 72 habitaciones aquí en el Hotel Nisimón en el momento más bajo tenemos solamente 8 en tiempos de pandemia no es tan fácil para un hotel todos los hoteles les vamos a reducir nuestros gastos fijos nuestros gastos fijos más grandes va a ser siempre el gas de las calderas para calentar el agua y el personal como funcionan los hoteles es la caldera calienta agua para todos los cuartos todo el tiempo no no la puedes estar poniendo pagando por su volume eficiente no trabaja bien y demás entonces si tú vendes 50 habitaciones o vendes una habitación realmente el gasto de gas va a ser el mismo entonces tu gasto es muy alto con el personal es lo mismo si tú estás acostumbrado a tener una ocupación promedio del 60% 65% nosotros aquí no no tenemos 50 habitaciones entonces tienes personal para cubrir un promedio de 50 habitaciones de pronto se va todo eso a casi ceros te vas a 3-4 habitaciones y entonces no es tan fácil y tan rápido tú reducir esos gastos fijos no puedes de la noche a la mañana comprar una caldera más chiquita o desconectar la caldera porque te quedarías sin agua no puedes tampoco no tienes el flujo para liquidar a toda tu plantilla de trabajadores de la noche a la mañana nosotros siendo un hotel familiar tenemos personas que llevan con nosotros 14 años 15 años algunos los demás estoy hablando de 30 años entonces no es ni fácil para nosotros tomar la decisión de dejar ir tanta gente ni rápido ni eficiente porque tampoco tienes flujo entonces ahí es donde nosotros preferimos operar como una empresa familiar a ser una marca porque como marca ellos dicen pues sí tú vendiste 5 habitaciones pero desde 5 habitaciones a mí me das 15% por ser booking 11% por ser alguna marca ya fueras Oyo Holiday Inn lo que sea y luego si tuviéramos un operador si nosotros no queremos operar a ese operador otro 5% entonces tú puedes decir es que yo estoy perdiendo dinero sí pero ellos no les importan tú a mí me pagas mi porcentaje de los 20 y se acabó entonces a final de cuentas ¿cuál va a ser la reacción? subir el precio ¿no? subir el precio y decir bueno pues sí a lo mejor me pega y van a llegar un poco menos clientes pero los que lleguen pues los voy a cobrar más entonces son los clientes y son los huéspedes quienes acaban realmente absorbiendo todas esas condiciones y luego si encima pues se paga con tarjeta la mayoría de los hoteles casi la gran parte de los cobros en tarjeta de crédito pues es otro 2% más entonces todo eso va sumando bastante y sí creo que hoy en día el precio de los hoteles ha subido mucho en relación al servicio que se da claro que todo depende de la ubicación de donde estén de la ciudad si es una ciudad muy turística etcétera etcétera pero sí siento que que el hecho de que se consoliden los mercados tanto que solamente encuentres ya hoteles de marca grande acaba impactando negativamente a los huéspedes y a los clientes entonces quítate que haces una muy buena relatoría sobre el por qué las marcas generalmente absorben a los hoteles pequeños ¿no? y y cómo esa labor titánica que ustedes tienen como empresa familiar de mantener sobre todo no solamente las fuentes de trabajo sino también el servicio porque en el caso de ser turistas y venir a una ciudad capital como es Toluca a mí me parece excepcional que estén ustedes aquí en esta zona centro porque generalmente los turistas cuando no venimos con una guía muy fija de un destino que es lo primero que hacemos pues vámonos al centro porque eso es lo que queremos conocer de una ciudad capital y eso eso rescata bastante lo que ustedes hacen porque nos siguen dando esa función a los turistas que generalmente pues venimos a conocer una ciudad por primera vez ¿no? cuando se presta un hotel para que puedas recibir turista que viene de ocio o viene turista que viene de negocio eso también es muy importante porque Toluca también ya es un centro de negocio importante para la cercanía con la capital ¿no? entonces a mí me pareció excepcional y eso es lo que yo quería rescatar también en esta entrevista y esta conversación de que en la ubicación en la que tú te encuentras como dices estamos muy cerca de los portales estamos muy cerca de ver toda esta parte histórica también que representa las áreas de los ahora sí que la catedral es magnífica es bellísima y otra de las funciones también importantes que tiene es que cuando estamos en esta zona como dices está Matamoros la calle Matamoros en cruce con Juárez pues nos da unas opciones tremendas de encontrar todo tipo de negocios porque vi mucho negocio y creo que eso también facilita mucho para el turista como nosotros que encontramos precios accesibles en un lugar donde no consideramos que va más allá de nuestro presupuesto entonces yo más que nada aplaudo aplaudo mucho esa persistencia que ustedes tienen como marca y como bien dices pues es una marca que la familia decide que así se llame pero sobre todo no olvidar que cumple con una función muy importante para nosotros los turistas que nos acercan al centro de la ciudad y que es una manera de conocer los destinos siempre yo creo que la parte más importante en el hotel es la educación y la facilidad para el huésped nosotros estando aquí en el centro realmente somos pocos hoteles desde que estamos en el centro y tienen la ventaja de que están los portales en la cuadra catedral a las dos cuadras cosmodontal a las dos cuadras y gobierno del Estado de México y ahí en el momento Toluca también en la cuadra realmente Toluca no es precisamente un destino turístico se lo puede llamar una ciudad turística pero nunca deja nunca va a dejar de ser la capital del Estado más importante económicamente de México el Estado de México económicamente es el que más genera más movimiento económico genera y al final de cuentas aquí está el gobierno de ese Estado y el gobierno de la ciudad entonces mucha de la gente la tienden a hacer también gente de empresas gente de gobierno auditores de todo tipo porque vienen precisamente a hacer el trabajo y la función que implica que esté el gobierno estatal aquí entonces hay una oferta grande de hoteles en Toluca de hecho la plaza de Toluca está sobreofertada normalmente los hoteles aquí en Toluca estamos al 50% toda la plaza de Toluca está al 50% porque hay más habitaciones más oferta de habitaciones que demandan pero la gran mayoría de los hoteles están mucho más a las afueras en Toyota en Comino de la Ciudad de México en Bulegara de Puerto está bastante lejos entonces quedarse en algún hotel de esos implica que para lo que sea que tengan que salir tienen que tomar taxi o Uber o coche o rentar coche porque no hay nada caminando aquí como dices mucho comercio sales del hotel caminas hay tienditas fondas restaurantes boxers bancos todos los bancos están todas las marcas grandes de banco hay uno de ellos por lo menos a una cuadra o sea algunos están aquí justo dando la vuelta otro a media calle pero realmente es muy fácil entonces todas esas personas de empresas de negocios y todo que vienen y hasta para turistas pues es mucho más cómodo salir de Toyota caminar una o dos cuadras para todo lo que necesitas y si ya tienes planeado salir algo un poco más lejos ya con un taxi o también muchos vienen con un automóvil pero sí siento que eso que la ubicación siempre va a facilitar la experiencia de los clientes y nosotros esa ventaja la tenemos no por suerte pero por permanencia en el tiempo por así decirlo mi papá siendo alguien que ha vivido toda su vida en la ciudad de Toluca pues realmente tuvimos esa ventaja que antes Toluca era muy pequeño entonces todo en Toluca se concentraba solamente en el centro de Toluca cerca de los papales hoy en día ya no hoy en día ya crece mucho pero el centro sigue siendo esa esa amplia algo importante que también tiene el hotel como bien dices en los 70's pero se nota el monto de inversión tan fuerte porque hay detalles hay detalles donde notas madera hay detalles donde notas este que están muy bien diseñadas las salidas de aire están muy bien diseñadas algunos aspectos que tienen que ver con la iluminación realmente en una empresa que sea de una marca o de una cadena la gente que trabaja el personal que trabaja en esa empresa no se sienten más que eso más que personal que elabora para esa empresa y eso implica pues que se van a desviar muchas cosas porque también estas cadenas y todo ya tienen un ciclo de vida de las cosas es decir este me tiene que durar 5 años y o sea no le voy a dar más mantenimiento no le voy a hacer más porque en 5 años a 6 años nada más le voy a cambiar pero si al año y eso ya tiene mucho desgaste pues así se queda ¿no? entonces tú como empresa familiar pues es como tu casa cuidas tu casa limpias tu casa estás al pendiente ves algo es que si no puedes estar así y le das mucho mantenimiento porque al final de cuentas pues como bien lo dices pues tu inversión y tu capital está ahí entonces lo vas a cuidar lo más posible ya no tanto por la perspectiva del huésped de decir ah es que quiero que el huésped te guste que te como y todo siento que hasta se vuelve un poco secundario lo cuidas y lo mantienes porque es tuyo porque es tu casa y porque es tu capital lo que está ahí entonces siempre vas a procurar ¿no? que todo sea de mejor calidad que todo esté bien que siempre esté limpio que siempre esté bien mantenido yo creo que más más que nada por eso y la parte no lo secundario es que tienes una mejor propiedad y algo que los huéspedes van a venir y van a estar contentos con esas instalaciones sí es algo que observé perfectamente porque en determinado momento dices bueno hay instalaciones que hoy en día son tan modernas que se convierten frías ¿no? o sea paredes muy minimalistas muebles muy sencillos que de repente a veces no tienes tiempo ni siquiera de apreciarlos ¿no? sin embargo yo cuando entré me sentí en estos hoteles tradicionales donde tú recibes no solamente el afecto de las personas porque es un servicio y el servicio se nota también en las personas en la forma como te atienden en la forma como te reciben y si le añades pues la arquitectura interna la estructura la forma como está diseñado los colores que emergen todo esto es un total de sensaciones y de emociones que te hace sentirte en casa que te hace sentirte a gusto y que no dejas de ser turista o dejas de ser viajante ¿por qué? porque ya sales y pues encuentras cosas totalmente distintas ¿no? y más que nada eso que si siempre te quedas en la misma marca de hotel siempre va a ser igual los colores la pachada el tipo de habitación los muebles como dices se vuelve todo funcional o sea realmente se pone solamente lo funcional solamente lo básico que se necesita también para llegar a eficientar un poco el precio que ofrecen eso siempre las empresas vamos a atender a eso para eficientar todo y muchas veces hoteles que ya llevan más años lo que se mantiene es que a lo mejor hace 20 o 30 años las cosas se hacen distintas ¿no? a lo mejor ponías una pequeña mesa en la habitación o algo así que hoy en día dicen no es demasiado gasto para eso las personas no lo usan los golpes no lo usan nada más ponen cosas encima pero realmente no lo usan ellos necesitan un pequeño escritorio y nada más ¿no? sí siento que en los últimos 20 años de 2000 para acá ha cambiado mucho también no nada más el infecuturista sino el infecuturista de todas las empresas es decir solamente voy a dar lo que más se use y lo que más se me hace todo lo demás es ineficiente y todo lo demás lo demás lo demás eso implica que nosotros al viajar al ir a una ciudad a conocer algo esa experiencia como enriquecedora que había antes deja de ser un poco y un poquito es la comparación con hace muchos años muchas décadas que el viajar era toda esa experiencia desde donde llegabas el cuarto todo eso y hoy en día pues mucho es hacerlo lo más accesible para el mayor número de personas posibles entonces creo que ese ha sido el gran cambio que la mayoría obviamente hay hoteles que están enfocados en un segmento de recierto de Jero que va a hacer más y demás todavía se pueden dar esos lujos pero si si hablas o piensas del turismo en general desde las aerolíneas todos siempre nos quejamos y decimos no es que ya están mucho más caros los boletos de avión ya están caros pero cuando los cuando los ajustas a inflación cuando los comparas con lo que costaba un boleto en 1980 por así decirlo un boleto de avión hoy soy infinitamente más accesible tan es así que por eso una gran mayoría de personas puede viajar no el tamaño de los aeropuertos ahora es no más personas viajan hay más vuelos a los destinos antes no era así porque el costo era prohibitivo muy poca gente podía viajar entonces si son más caros y si nos vamos a seguir quedando decir oye ya les subieron muchos días tan carísimos pero si tomas el valor inflacionario de algo hace 20 o 30 años te vas a dar cuenta que todo hoy en día es más barato en proporción a entonces si creo que ha sido un cambio medio general todo el sector turístico y entretenimiento por así decir todo lo que es la industria de hospitalidad que va aerolíneas trenes restaurantes hoteles todo eso todo se ha enfocado en ser más eficiente y poder llegar al mayor y eso implica llegar a un precio más barato pues muchísimas gracias por todas tus opiniones y comentarios y gracias por recibirnos en esta ocasión en Hotel Don Simón que yo invito formalmente a todos mis radioescuchas y también visitantes de nuestro canal de YouTube para que los que somos de occidente de país principalmente pues si nos demos esta oportunidad de venir a Toluca y nos demos esta oportunidad de conocer una entidad totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados porque si encontramos no solamente platillos que son típicos de la región sino también actividades por ejemplo fui a darme una vuelta a la tienda oficial del Toluca porque obviamente en Jalisco no lo vamos a encontrar pues cuestiones deportivas pero son buenas buenas experiencias hay magníficos edificios hay magníficos lugares para comer hay muchas ópticas para todas aquellas personas que requieran un servicio como este o sobre todo de compra de ropa muchas tiendas de ropa en su gran parte familiares empresas pequeñas empresas familiares que los mismos propietarios son quienes aquí en la zona centro no es tanto como ir a una plaza estil de ropa de ropa que van a ser de ropa de ropa que van a ser en las plazas entonces si toda esta zona en el centro de los portales hay muchas baterías que la verdad es que venden en un nuevo empresa son mis hijos más atendidos los precios tan buenos que ellos ofrecen en comparación a tiendas en plaza y eso y si tiende a ser una zona económica que le da servicio a una gran parte de las familias de Toluca y son las agrañas empiezan clases ¿no? reglas clases útiles ropa que se necesita ropa para el trabajo hay muchas tiendas de trajes también realmente todo lo que se necesite hay en el centro por eso te comento que afortunadamente existe Don Simón porque nos da esas opciones a los que de manera tradicional pues buscamos no solamente confortables hoteles que se encuentren en zonas que son de fácil acceso y sobre todo que podamos encontrar un gran mercado un gran mercado no solamente de atractivo de precio de costo sino también encontrar experiencias a corta distancia yo creo que eso es lo que caracterizaría mucho al centro de Toluca y que sería con Don Simón para hacer ese cierre perfecto muchísimas gracias los esperamos cuando gusten estamos aquí ubicados en Mariano en la forma de los 202 en el centro de Toluca y nos pueden encontrar en Google y si buscan en Google el nombre también aparece en la página del hotel pues muchísimas gracias Alfredo por recibirnos en Hotel Don Simón bienvenidos a Hotel Don Simón un establecimiento que te brinda comodidad calidad seguridad y atención personalizada con una ubicación privilegiada en el centro histórico de Toluca te ofrecemos habitaciones estándar y premium estacionamiento privado e internet inalámbrico sin costo adicional centro de negocios sala de conferencias y restaurante bar cafetería todos los servicios a las mejores tarifas para que tu visita de descanso o negocios sea placentera en Hotel Don Simón nuestro servicio nos distingue